...a esta hora de la mañana. Buenos días, Olinda. Efectivamente, nos encontramos en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde esta mañana, en el marco del decenio de Acción Global para la Seguridad Vial decretado por las Naciones Unidas para el periodo 2011-2020, hoy se inicia la segunda etapa de la campaña multisectorial de Educación y Seguridad Vial Cambiamos de Actitud 2013. En estos momentos, se da inicio a la ceremonia. Escuchemos. ...propiciar el cumplimiento de las normas y construir una ciudad más saludable. Acompañan en el estrado al señor Presidente de la República, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Carlos Paredes, la Ministra de Salud, señora Midori de Avich, el Vice Ministro de Justicia, señor Jorge Manuel Pando Vilches, el Vice Ministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, señor Jorge Martín Vega Torres. Asimismo, queremos agradecer la presencia de las distintas autoridades, instituciones del Estado, así como de representantes de diferentes empresas que apoyan esta campaña. A continuación, invitamos al Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Carlos Paredes, a que haga el uso de la palabra. Gracias, muy buenos días, señor Presidente de la República, señora Ministra de Salud, señores Viceministros de Educación y de Justicia, señores invitados, miembros de las empresas privadas y del sector público que nos acompañan en este nuevo lanzamiento de la campaña Cambiemos de Actitud. En principio, bienvenidos a esta su casa, y también un profundo agradecimiento de parte del sector, quienes tuvimos la iniciativa hace un año de una campaña similar que hoy día ve una segunda edición gracias al apoyo y colaboración de todos ustedes. Como es sabido, los accidentes de tránsito se han convertido a medida que el Perú, que el país ha ido creciendo, y las ciudades también han ido haciendo lo propio, en una de las más lamentables causas de muertes y de heridos en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que enfrentarlo de una manera conjunta, sumando esfuerzos, todas las instancias de gobierno, tanto desde el gobierno nacional, como los gobiernos regionales y gobiernos locales, y por supuesto, en este caso, juntos con la empresa privada. La razón que hoy día nos convoca, como lo mencioné, es la segunda edición de una campaña que pretende apelar a la conciencia de los ciudadanos, sean conductores, sean peatones, o sean gente que es transportada en algún vehículo, de manera que apelemos a un cambio de actitud que pueda combatir de una manera eficaz y eficiente a este flagelo en que se han convertido los accidentes de tránsito. Quiero compartir con ustedes algunos datos que pongan de relieve la importancia de una campaña de esta naturaleza. Debemos saber que el 80% de los accidentes de tránsito se ocasionan por errores humanos, sea del conductor, del pasajero o del peatón. 82% exactamente de los accidentes de tránsito tienen esta causa, entre ellas el exceso de velocidad, la imprudencia del conductor, ebriedad, imprudencia del peatón, etc. También debemos saber que del 100% de accidentes de tránsito que se generan en el país, estadísticas de la policía del año pasado, el 98% ocurren en las vías urbanas, en las ciudades, y el 2% en las carreteras. También debemos saber que la cuarta parte de los muertos que se ocasionan a partir de estos accidentes ocurren en las carreteras. El 75% de los muertos ocurren en las vías urbanas. Un décimo, el 10% de los accidentados ocurren a partir de los accidentes en las vías urbanas, perdón, en las carreteras, y el 90% de los accidentados se generan dentro de las ciudades. Esto es importante tomarlo en cuenta porque allí es donde se pone de relieve la importancia de la actitud del conductor, del pasajero y del peatón. Algo que justamente queremos enfrentar a través de esta segunda campaña donde llamamos la atención y queremos reflexionar con el ciudadano acerca de la importancia de ese cambio de actitud. De hecho, pasamos a continuación sin mayor trámite a mostrarles cuáles son los videos que se han preparado gracias al apoyo de las empresas que han participado en esta convocatoria. En particular, quiero agradecer a la empresa Abacus que aportó para la realización, la producción de estos comerciales, y en particular también a todas las empresas que conforman parte de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión que están comprometiendo su apoyo con un pauteo de aquí hasta diciembre en todos los canales de señal abierta y también en las radios afiliadas y aquellas que sin estar formando parte de este gremio también se han sumado a esta campaña. Por supuesto, no puedo dejar de agradecer a todas las empresas privadas desde bancos, cajas municipales, clínicas, empresas de diferente tipo que en sus circuitos privados van a difundir estos videos mostrando a todos sus clientes que acuden a sus diferentes centros de atención justamente la importancia de cambiar de actitud. A todos ustedes, muchísimas gracias por este apoyo y por su presencia hoy día. Pasamos entonces a ver cuáles son los videos rápidamente. Se han creado seis videos. El primero de ellos tiene como contenido el ABC para un viaje seguro. Veámoslo. A los peruanos nos gusta viajar por carretera. Por eso, te recomiendo seis pasos básicos para viajar seguro. Revisa frenos, luces, dirección, llantas, cinturones y lo más importante, si estás cansado, nunca manejes. Maneja con seguridad. Estos consejos pueden salvar tu vida. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú. Progreso para todos. El segundo video tiene como eje el uso de los equipos móviles mientras se maneja. Adelante. Enfoca tus sentidos cuando manejes. tecnología, no te distraiga. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú. Progreso para todos. El tercer video tiene que ver con el exceso de velocidad. Estos vehículos no son para estas pistas. Y a esta velocidad, el choque es fatal. Sin embargo, en la ciudad, miles de ellos corren igual. Respeta los límites de velocidad. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú. Progreso para todos. El siguiente spot tiene como mensaje la imprudencia peatonal como causa de accidentes. Usar los cruceros peatonales evita accidentes. Nunca salgas de las líneas marcadas. Y si no están pintadas, utiliza las esquinas. Mirando siempre a ambos lados. Y tú, conductor. Respeta los espacios del peatón. Utiliza los cruceros peatonales. Salvan tu vida. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú. Progreso para todos. El quinto spot es acerca de no tomar mientras se maneja. Nunca tomes y manejes. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú. Progreso para todos. Finalmente, el spot acerca del verano con responsabilidad que se transmitirá en el mes de diciembre. Este verano va a estar muy bueno. Uy, las chicas. Ey, los patas. Protegerse del sol y de la arena caliente. Ah, y evitar accidentes. Disfruta de este verano con tus cinco sentidos sin accidentes. Respeta los límites de velocidad. Y si tomas, no manejes. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú. Ok, estos son los seis spots. Hay también la versión solamente hablada para radio. Como les dije, es una campaña que viene desde junio hasta diciembre de este año, gracias al apoyo de todos ustedes, y que se suma a los esfuerzos normativos que desde el Ministerio tenemos la obligación de hacer, y por supuesto, a la labor de fiscalización que junto con la Policía Nacional, junto con los gobiernos regionales y locales, tenemos que llevar a cabo porque las leyes no solamente están para mostrarlas, sino para hacer que se cumplan. Pero todo esto, si es que no hay un cambio de actitud del ciudadano, no va a ser posible. De allí la importancia que todos nos pongamos de pie, y quiero darle un especial agradecimiento a la presencia del señor presidente, que con su presencia está destacando la importancia de enfrentar todos juntos, de una manera multisectorial, desde el Ejecutivo, por supuesto con otras instancias de gobierno, la presencia del señor alcalde El Callao, así lo evidencia, y la señora gerente de transportes de la municipalidad de Lima, y por supuesto la Policía Nacional, la empresa privada, la ciudadanía en su conjunto, que si no nos juntamos para hacerle frente a este flagelo, esto va a seguir siendo parte de las estadísticas, parte del diagnóstico, y hoy día de lo que se trata es que seamos parte de la solución. Muchísimas gracias. Acto seguido, invitamos al señor Juan Malpartida del Pozo, gerente director legal y de licencia para operar de Abacus, quien realiza una entrega simbólica de 20 alcolímetros al Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Carlos Paredes. En estos momentos, el director legal de la empresa Abacus, Juan Malpartida del Pozo, hace entrega al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 20 alcolímetros que servirán precisamente para fortalecer las inspecciones. En el marco de esta campaña de seguridad vial, cambiemos de actitud, ceremonia encabezada por el Presidente de la República, Ollanta Omalatazo, desde la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A continuación, palabras del Presidente Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, señor Marcelo Cunio, en representación de las empresas privadas que apoyan la campaña, cambiemos de actitud. Bueno, una muy buena, muy breves palabras. Señor Presidente de la República, señor Ollanta Humala, señora Ministra de Salud, Midori Javich, señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Carlos Paredes, señores representantes de entidades del Estado, amigos empresarios y amigos presentes. En representación de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, quiero resaltar la iniciativa emprendida por el Ministro de Transportes y Comunicaciones para esta campaña, cambiemos de actitud, en la que los medios privados tenemos la gran oportunidad de contribuir a la educación de peatones y conductores para que tomen la conciencia de lo importante que es valorar sus vidas y la de lo demás dentro de la gran problemática que representa el tránsito en el país y que muy bien lo resaltó el señor Ministro. Definitivamente, estas piezas publicitarias van a ayudar a crear conciencia, a crear una cultura de la importancia que el propio individuo debe tomar en sus decisiones que toma a la hora de manejar, creo que cosas tan elementales como no usar tu celular o mensaje de texto o no tomes, o no manejes y tomas, son mensajes fundamentales. Evidentemente, esto tiene que ir de la mano con la colaboración con el Ministerio del Interior y las autoridades para enforzar también estas medidas, pero estamos conscientes de que el aporte de difusión de la campaña será fundamental para esto. Finalmente, se trata de promover el respeto a la ley de autoridad que va mucho más allá del tema de la campaña de tránsito, además, es un problema realmente en el país. Las empresas de televisión y radio acá representadas estamos en condiciones de asegurarles que los mensajes que integran esta campaña lleguen a todos los rincones de nuestro país dada la cobertura virtualmente del 100% del territorio nacional que tenemos. Lo mismo que concuerda con nuestra responsabilidad social aprovechando nuestra posibilidad de ser un vehículo integrador y que refleja la identidad nacional. Así que la radio y televisión de señal abierta cumplen un rol fundamental en nuestra sociedad, llevando no sólo información y sano entretenimiento a toda nuestra población de manera libre y gratuita, sino también difundiendo contenidos que forjen valores para construir el país que todos anhelamos. Y en esta línea estamos aportando en esta campaña, claramente. Fundamental el apoyo de la empresa privada a la cual felicitamos que están aportando de diferentes maneras con la producción y la difusión de los mensajes que estamos lanzando hoy día e invitamos a que todos el sector imprivado se sume a estos proyectos. De nuestra parte, cuenten con el compromiso que seguiremos trabajando para promover el crecimiento de nuestro sector, manteniendo al Perú a la vanguardia de la tecnología, pero también difundiendo mensajes de esta naturaleza. Claramente, la campaña que estamos hablando de hoy día, así como campañas que emprendimos en el pasado y que retomaremos en breve como hay que tener el valor de defender los valores o como la campaña de alimentación saludable que se estará lanzando en los próximos meses y en la cual colaboraremos ampliamente. Aprovecho la ocasión además para dar una grata bienvenida a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión a Panamericana Televisión que se incorpora como socio, con lo cual el 100% de las cadenas de televisión privadas con cobertura nacional la integran y serán parte de esta campaña. Muchas gracias a todos. Han sido las palabras del Presidente y el Director de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión comprometiéndose a cumplir con la emisión de estos mensajes de la campaña Cambiemos de actitud. Palabras del Presidente de la República y Antomala. Para esta campaña de valores en este caso cambia de actitud y creo que esto puede ayudar a amainar o a minorar la principal causa de mortandad que está sucediendo en el tema de seguridad ciudadana que son los accidentes vehiculares. Creo que es importante señalar estos puntos que están saliendo en las propagandas sobre el tema de tomar con responsabilidad y si tomas no manejes. El tema del uso del celular cuando uno está manejando. Inclusive nos acostumbramos muchas veces a comer manejando y estamos utilizando una mano para comer un helado un sándwich y estamos manejando y también ponemos en peligro la vida de nuestros pasajeros de nosotros mismos o del entorno. Creo que el tema del exceso de velocidad es un tema importante lo digo porque a veces a mí me gusta correr así que ya tengo que cambiar mi actitud también y también me preocupa el tema de que el 98% de los accidentes se están dando en las vías vecinales en las zonas urbanas entonces ahí tenemos que trabajar con los alcaldes para de repente hacer estos parques temáticos donde en un área que pone la municipalidad se ponen todas las reglas de tránsito para ir un domingo con nuestros hijos a caminar por allí y que vean cuál es el crucero peatonal cómo es un semáforo etcétera creo que este trabajo es importante porque también aquí se está sumando los medios de comunicación la empresa privada y eso demuestra que podemos ir juntos lo público con lo privado cuando se trata de temas de esta naturaleza que nos afectan a todos quiero que esta campaña de Cambiemos de Actitud crezca más se expanda saludar el aporte económico que están haciendo las empresas y que esto podamos expandirlo a valores también hoy día vemos como en una en un operativo militar o policial perdón se logra abatir lamentablemente a delincuentes pero son jóvenes tenemos en penales de de Ayacucho en las zonas del Braem muchachos de 18 19 20 años que están presos por haber cargado droga los famosos mochileros entonces esto a mi me preocupa porque estamos viendo que hay una pérdida de valores en los jóvenes los principales actos delictuosos que están sucediendo son básicamente jóvenes entonces me preocupa el tema de los valores por eso he sido reiterativo y voy a ser reiterativo con los medios de comunicación que apoyen la campaña de valores porque también cambiemos de actitud también tenemos que cambiar de actitud los medios de comunicación y el gobierno todos tenemos que cambiar de actitud que los noticieros matutinos no sean aptos para 18 años para arriba eso tenemos que yo les propongo acá a los periodistas a los medios de comunicación porque no hacemos destinamos 15 minutos o 20 minutos de todo el espacio noticiero que es en las mañanas desde las 6 de la mañana hasta las 9 15 minutos de noticias positivas no les pido publicerri al gobierno no les estoy pidiendo eso demuestren ahí destaquen el trabajo que hacen las comunidades en Huaycán el cono norte en Huaycoloro etcétera el trabajo que hacen las comunidades en el interior del país para sacar adelante a sus comunidades en temas productivos por ejemplo démosles 15 minutos de noticias positivas que podamos verlo con nuestros hijos un noticiero porque yo no puedo ver con mis hijos un noticiero porque es sangre morbo etcétera con eso no digo que ocultemos la realidad para nada pero también hagamos un panorama de que no todo es negativo en el país eso también es un cambio de actitud que podríamos sumar a los valores hoy día necesitamos darle valores a los jóvenes valores a nuestros hijos y eso es lo que creo que tenemos que trabajar por eso quise venir a esta campaña para pedir a los medios que se sumen a una campaña más ambiciosa todavía no solamente accidentes vehiculares sino valores en general que hoy día es el tema que tenemos que trabajar todos si queremos que acá 5 o 10 años las siguientes generaciones sean mejores que nosotros eso es lo que yo creo que tenemos que hacer y también aprovechar este espacio para saludar a los miembros de la policía nacional que están aquí porque ellos también tienen que ayudar en el cambio de actitud empezando por ellos mismos para ponerle amor al servicio previsión todos sabemos que normalmente los días lunes en las mañanas la gente sale apurada del trabajo se congestionan los sitios donde la gente toma su carro para ir a su trabajo y muchas veces se producen ahí los accidentes podemos hacer un mapa de los accidentes en lima de los para trabajar juntos con salud para que hayan ambulancias en las zonas donde normalmente suceden accidentes tenemos que trabajar con la policía estos operativos de prevención que se hacen los fines de semana particularmente donde los jóvenes salen a a la juerga tenemos que ponerle medidas de prevención porque tenemos que cuidar a nuestros jóvenes por eso me parece que estas son campañas importantes ideas buenas que hay que ponerlas en relieve pero todavía hay que trabajar más yo creo que si trabajamos juntos podemos lograr que la gente sea consciente de que tomar manejando ir a velocidad no respetar las señales de tránsito etcétera pone en riesgo no solamente al entorno sino a nuestra familia y a nosotros mismos entonces de esa manera podemos hacer una disminución de los accidentes que están sucediendo en el país prácticamente es permanente choques volcaduras accidentes en general que nos enluta a todos por lo tanto yo saludo de todo corazón esta campaña y espero seguir trabajando con los medios de comunicación en todo lo que sea valores en todo lo que sea campañas de prevención muchas gracias la república ya en Tomalacaso quien ha señalado también ha hecho mención del operativo policial donde han caído abatidos los delincuentes que fugaron del penal del Urigancho y ha lamentado que estos sean jóvenes como también son jóvenes los que están presos en los penales de Ayacucho por denuncias de narcotráfico y traslado de droga el presidente ha invocado a los dueños gerentes de los medios de comunicación a quienes pertenecen a la sociedad nacional de radio y televisión muchas gracias acto seguido procederemos a la foto oficial invitamos a las empresas e instituciones que participan en la campaña cambiemos de actitud 2003 invitamos a representar que por los 15 minutos sean dedicados a resaltar las actividades positivas no solo del gobierno sino de aquellas comunidades emprendedoras que hay en el interior del país y también en la zona periférica del grupo ATV o Huaycán u otras comunidades que luchan incansablemente para generar su propio desarrollo esas actitudes positivas deberían ser destacadas en los medios de comunicación ha señalado el presidente de la república en estos momentos el presidente de la república acompañado del ministro de transportes y comunicaciones Carlos Paredes y el ministro de salud Midori Dejavich posan para la foto oficial con los representantes de la sociedad nacional de radio y televisión así como con los representantes de las empresas privadas que han apoyado en esta campaña en la elaboración de los seis spots que hemos podido apreciar durante esta transmisión una dedicada para el ABC para un viaje que es la revisión de los que es la revisión de los implementos que todo conductor debería tener en su inicio de algún tramo o algún viaje también el no usar equipos móviles al manejar para prevenir esos accidentes ocasionados por la distracción que generan las tecnologías mal usadas por los conductores también de estos seis mensajes cinco son dedicados a los conductores para que sean responsables de la ONG cuando están en estabilidad controlar el exceso de velocidad y realizar para la campaña de diciembre en la época de verano preocuparse más en una sana diversión y no tomar ni jugar con la excesiva velocidad en las carreteras y uno de estos spots está dedicado a los peatones para que usen los cruceros peatonales así como los puentes que están instalados en las vías principales así como en las carreteras el mandatario también ha hecho mención de que se debería realizar un trabajo coordinado entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Señoras y señores se agradece la presencia de la distinguida concurrencia la ceremonia ha concluido para contar con ambulancias en las zonas identificadas donde existe riesgo de accidentes el mandatario también dialoga con los empresarios que han hecho posible esta campaña con la elaboración de estos spots y el compromiso de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión de llevar estos mensajes al público mediante la difusión de estos spots desde este mes hasta el mes de diciembre ese ha sido el compromiso de Marcelo Opuño el presidente director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión asimismo el Ministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes ha señalado que cuando trabajamos todos juntos en este propósito se lograrán reducir las estadísticas de accidentes y muerte en las carreteras muchas de las cuales se producen en las vías urbanas hay una importante cifra que superan las muertes urbanas superan a las muertes que se producen en las carreteras eso quiere decir que las imprudencias peatonales en las ciudades es la que ocasiona mayor número de muertes nos estamos acercando al presidente de la república para intentar conversar con él él sigue recibiendo el saludo de los miembros de la empresa privada y también del ministro acompañado por el ministro de transportes y comunicaciones está posando para la foto oficial presidente estamos en vivo para TV Perú importante esta campaña que busca reducir la cifra de muertes en las carreteras es importante y sobre todo porque se suman medios de comunicación y se suma la empresa privada por eso es importante porque nos va a poder ayudar a través de la cooperación de ellos llegar a las familias y poder crear conciencia ciudadana en lo que es el respeto de reglas básicas presidente usted ha hecho mención al operativo policial que hoy día ha ocurrido y que precisamente hay jóvenes que han caído en manos de la delincuencia ¿cuál es el mensaje para poder combatir esto y en todo caso también el mensaje a la policía nacional por esta por este operativo? primero en la policía nacional que podemos ver en este operativo que hay así como hay malos policías ahora estamos viendo buenos policías y policías profesionales que logran corregir errores y que permiten continuar la lucha contra la inseguridad presidente ¿qué puede destacar de esta operación? ¿cuál sería su mensaje en este caso a la ciudadanía que está obviamente preocupada por este fútbol? yo creo que el mensaje es primero revisar todo el proceso porque sospechamos que ha habido corrupción y tenemos que llegar hasta el origen de esto en segundo lugar un mensaje a los a los delincuentes a los presos que el crimen no paga o sea que si se escapan tarde o temprano los van a chapar y muchas veces pueden terminar en un ataúd como están terminando esos delincuentes ¿y crees que no tiene por el estamos en directo con el RPP sobre la decisión del Poder Judicial? ¿te tengo que discriminar a los restos medios porque tú estás en directo? no, no, presidente por favor acá no hay discriminación compadre o sea porque estás en directo no te voy a discriminar al resto pregunta que espere el RPP el presidente el presidente el presidente el presidente lo que ha hablado sobre el Poder Judicial ¿qué opinas? nosotros respetamos las reglas de la democracia pero lamento esto porque el que pierde es el pueblo peruano hoy día tenemos el servicio militar más discriminativo e hipócrita porque con el cuento del servicio voluntario sin multas y nada solo hacen servicio militar la gente más pobre ¿no? no hacen los de arriba no hacen servicio militar hacen la gente más pobre la gente que no tiene que comer y los requisitoriados por la justicia se meten también al servicio militar ese servicio militar es de mala calidad y eso es lo que hoy día tenemos ¿eso es lo que queremos todos? ¿o queremos un servicio militar mejor? lo que se ha hecho es sencillamente darle coherencia a una ley que tenía seis años y la verdad que me parece incoherente una institución como la Defensoría que hace seis años no dijo nada y ahora sale a declarar el interino entonces el que pierde es el Perú lamentablemente es así nosotros respetamos las reglas de juego pero creemos que hoy día con esta decisión estamos condenando a que solamente los más pobres hagan el servicio militar lo que justamente lo que justamente estaban reclamando es el tema de que la multa era discriminatoria hoy día el servicio es más discriminatorio porque hoy día no hay ninguna excusa para que la gente que tiene plata haga el servicio militar pero no lo hacen entonces dejan los cuarteles los dejan vacíos no tenemos no tenemos gente soldados para cubrir todo el territorio nacional pero parece que a los que han opinado así no les interesa la seguridad nacional ya declaré ya declaré alguna otra pregunta más cambia tu actitud alguna otra pregunta ¿qué ha aumentado la planilla del congreso presidente ha salido información y se ha aumentado el 20% la pregunta es la presidenta del congreso han sido las palabras del presidente de la república Ollanta Humala al término de muchas gracias a todos ustedes por favor que pongan estos mensajes de cambiemos de actitud han sido la palabra del presidente de la república Ollanta Humala al término de esta actividad en el inicio de la segunda etapa de la campaña cambiemos de actitud se ha referido a diferentes temas importantes como el último operativo donde han caído abatidos los delincuentes que fugaron hace pocos días del penal del Urigancho y también respecto al a la decisión de suspender a través de una acción judicial el sorteo para el servicio militar el presidente de la república ha terminado de ha terminado de declarar en esta actividad y con estas apreciaciones nosotros retornamos a estudio central contigo Linda para continuar con nuestra programación gracias Gustavo por la información brindada desde el cercado de Lima y bien el presidente ha estado en este lanzamiento de campaña de cambiemos de actitud de actividad Gracias.